Quererte a ti Y una sonrisa al silencio Quererte a ti es conjugar El verbo amar en soledad Un te quiero sin respuesta Y no querer ver que mis caricias te molestan Quererte a ti Es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti, quererte a ti Es callar y esperar Alimentar la palabra ternura Y esconder mis lágrimas en las espaldas De mis noches en blanco y a oscuras Lágrimas de celos y dudas De nada sirve que yo te llore De nada sirve que yo te implore Hasta cuándo y hasta dónde Tengo que esperar que de mí te enamores Querer a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Querer a ti es quererte a ti Es quererte a ti Es callar y esperar Quererte a ti Es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Querer a ti Querer a ti Querer a ti Es callar y esperar Querer a ti 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 Querer a ti